Hola, les voy a enseñar cómo personalizar o cambiar de posición la barra de la línea de comando. Para esto simplemente picamos a la izquierda, en la parte izquierda de la línea de comandos, y la podemos poner arriba, la podemos poner a la izquierda, siempre picando en la barra gris de la línea de comando. La podemos también jalar en el medio, y si lo ponemos a la izquierda, se va a poner la barra para mover hacia la izquierda. Ahí también tenemos el auto-height, auto-height para que se oculte automáticamente, le hacemos clic nomás en esa pastilla, y se pone el auto-height. Después tenemos para anclarlo a la izquierda, y también podemos anclarlo a la derecha. Así también como un auto-height, ahorita está con el ocultarse automáticamente, por eso lo podemos tener de esa forma. Podemos dibujar, y ahora que necesitemos consultar la línea de comando, se va a desplegar. También podemos configurar o personalizar la línea de comando. Para esto le hacemos clic derecho, transparencia, lo configuro un valor que se puede previsualizar en el fondo. Cosa que cuando esté dibujando, va a estar ahí, y no me va a interrumpir mi trabajo. Eso es cuando estemos trabajando con una pantalla chica. Y cada vez que necesito consultar, también le puedo quitar el auto-height para que esté perenne visible. Estoy trabajando, y a la hora que pongo el cursor encima, se va a volver totalmente visible. También puedo configurar, cuando pongo el mouse encima, qué tanto va a estar visible. Ahora, si se da cuenta, ya no está totalmente blanco. Está un poco opaco. Eso es debido a la configuración de transparencia. También podemos ponerle mover, y lo movemos con las teclas direccionales o con el mouse. Simplemente arrastramos desde un espacio de la barra de la línea de comando, y podemos de nuevo ponerlo a su sitio. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, hagan clic en el pulgar de arriba, de me gusta. Gracias. Gracias.